Ingeniero Sergio Francisco Ruiz Rojas dará la presentación del equipo y los módulos que se están entregando aquí ya Vamos a hacer una presentación de los equipos que llegaron y pues bueno, vamos a empezar con este de izquierda a derecha es un motor seccionado, motor Volkswagen 4 cilindros, 1.8 litros está seccionado y lo vamos a hacer trabajar o se va a hacer trabajar por un motor reductor para que trabaje a poca velocidad y los alumnos puedan ver como trabaja el cigüeñal, los cilindros el árbol de levas, los pistones y puedan identificar su funcionamiento de este motor motor a gasolina igual Volkswagen, Jetta, 1.8 litros este motor o este tipo de equipo va a ser para que lo desarmen junto con los maestros o maestros con ustedes y puedan ver partes interiores ya es el desarme, el deshueso que le llamamos tenemos el panel eléctrico electrónico donde ustedes aquí en lo que es la mesa tienen los diagramas eléctricos y electrónicos para seguir sus pasos a conexión de faros, de ventanas y videos eléctricos perdón, videos eléctricos seguros eléctricos lo que van a ser los cuartos panel de instrumentación estéreo, bocinas y ahí van a poder sobre todo en este panel lo que van a lograr es leer un diagrama eléctrico que está sobre la mesa tenemos la suspensión delantera de un automóvil Jetta lo vamos a hacer trabajar con un motor tripásico y lo que vamos a hacer es simular la suspensión y la dirección asistida por medio de hidráulica aparte de que ustedes van a ver las materias van a hacerlo trabajar con un motor tripásico y ver la simulación de una suspensión delantera tenemos caja de velocidades estándar 5 velocidades al frente una reversa 6 velocidades en total lo que es la transmisión manual y la automática tenemos el panel de encendido en los diferentes automóviles y tenemos 5 módulos lo que es el sistema mecánico que trabajaba con distribuidor sí, no, el distribuidor también es aquí el sistema Hork pero este era un sistema mecánico que trabajaba con platino y condensador perdón con platino y condensador normalmente esto lo veíamos si estamos hablando de Volkswagen en los bochitos trabajaba con platino y condensador posteriormente pasa a un sistema Hork que es un sistema de encendido electrónico el tercero es un disparador magnético sí, este va a ser por magnetismo el cuarto va a ser un por medio de un sensor que se le llama posición de cigüeñal este sensor lo que hace es detectar el inicio o partida del motor y el último es uno sin distribuidor donde la bobina de encendido ahora viene en la bujía y eso es lo que van a aprender complementando todo esto y para que lo puedan trabajar la universidad nos compra herramienta minimizamos lo que nos pueda faltar pero le damos un gran salto con toda esta caja de herramientas complementado con este y vamos a utilizar esta herramienta es súper importante para la mecánica un torquímetro ¿sale? ¿por qué? porque con este le vamos a dar las libras de presión a las cuales deben estar apretados todas las tuercas y tornillos ¿ok? si van a desarmar el motor van a poder utilizar este ¿alguien sabe para qué es? compresor de anillos ¿sale? y calibrador de lainas para bujías o en la reparación del motor también van a necesitar cierta milésimas sobre todo milésimas de apertura en algunos componentes ¿ok? entonces no queda más que de mi parte decirle muchachos aprovechen todo este equipo ¿sale? ¿y aquello qué? perdón se lo dejamos hasta atrás funcionamiento de clutch no menos importante no menos importante al contrario el sistema del clutch seccionado y ustedes van a poder aprender cómo trabajan por ejemplo los discos cuándo cambiarlos cómo va a entrar el plato ¿sí? ¿por qué estos dientes cuándo cambiarlos? ¿ok? son los embragues exactamente de mi parte es todo aprovechenlo muchachos muchas gracias gracias agradecemos las palabras del entregador de los talleres Sergio Francisco de Ruy Rojas y a continuación tendremos una explicación de los alcances y usos que tendrán los módulos automotrices dentro de los programas educativos de FIA e ICIP por parte del maestro Vicente Cisneros López gracias ok jóvenes como ya les comentó aquí el señor Sergio la intención es que esto a ustedes les sirva para poder alcanzar otras competencias y fortalecer las que el programa educativo ya les da entonces ¿cuál es la intención? de que cuando ustedes vayan a trabajar en una empresa de la industria automotriz pues realmente conozcan tanto las herramientas porque es algo que luego platicamos y reforzando aquí lo que comentaba Sergio me presta una llave ¿cómo la quiere? pues una así no, no, no las llaves traen medidas entonces una de las intenciones es que ustedes puedan venir o pedir una llave de acuerdo a su nomenclatura ya sea milimétrica sea estándar ¿sí? además de que son uvaria pues sepa para qué es un dado los diferentes tipos de dados que se tienen para qué es un toquímetro lo acaba de comentar el señor Sergio es importantísimo que cuando nosotros asentemos la cabeza con el monoblock pues realmente vaya parejo y no le hagamos nada más al estilo mexicano hasta donde llegue ¿sí? a la y se va exactamente inclusive ojo también para las llantas tenemos otros módulos de aquel lado también para que se pueda ver de este lado perdón donde vemos todo el tren de transmisión de fuerza donde empezamos a ver lo que ya se comentó de la caja de velocidades la transferencia o cómo se va cambiando de fuerza por velocidad para que un carro vaya alcanzando esto es para que ustedes puedan tener y cuando vayan a trabajar una empresa realmente conozcan todo esto y no que les estén platicando que es un pistón que es un anillo que es un distribuidor que es una bobina realmente lo conozcan muchachos entonces si les pedimos por favor que se acerquen mucho con los docentes que se acerquen mucho con don Sergio si requieren ¿sí? una práctica extra pues podamos darle y pueden ustedes aprovechar todo este equipo no solamente en la materia de sistemas automotrices sino en todas las demás asignaturas que realmente lo requieran porque luego muchas veces andamos haciendo planos y que vamos a hacer un plano pues aquí tenemos mucho de que podemos acertarnos oye que vamos a hacer un diseño en autocad podemos hacer un motor tenemos impresoras 3D que podemos estar complementando ¿sí jóvenes? entonces los invito a que hagan buen uso y lo más importante cuídenlo muchachos porque como ya lo comentó el ingeniero Alfredo se hizo mucha gestión y es para ustedes ¿sí? por favor muchachos gracias agradecemos las palabras del maestro Vicente Cineros López y a continuación un mensaje general por parte del ingeniero Mario Guerrero Martínez encargado de coordinación académica muchas gracias buenas tardes a todos ya se dio una explicación ahora sí técnica y de los alcances que estamos buscando con todo este equipo que se ha adquirido a mí no me resta más que agradecer a nuestro lector y a todo su equipo directivo que ha hecho que esto sea una realidad no nos acompaña el contador Josué pero está Paola que es parte importante de nuestro equipo y que estuvo detrás de todo esto que tiene que ver con la adquisición de todo este equipo ¿sí? muchísimas gracias Paola siente también el agradecimiento a Josué está el maestro Dante ¿sí? que de alguna manera va a ser trascendente todo esto que se va a utilizar porque no nada más lo que estamos buscando es que el alcance sea para ustedes estamos pensando en los ingresados para que de alguna manera ellos también tengan posibilidad de utilizar esos equipos en algunos cursos a través de educación continua ¿sí? a los directores a los profesores a los decarados de lavatoria porque a final de cuentas el haber hecho de esta adquisición no nada más es el simple hecho de que me toca comprar esto todo tiene una razón hay que comprar las cosas de acuerdo a lo que se necesita entonces hubo por ahí previo a todo esto pues algunas sesiones de trabajo donde hay que estar buscando con diferentes proveedores todo lo que hay que buscar hasta decidir qué es lo que voy a pedir ¿sí? ahorita ya tenemos a personal que está siendo capacitado ya tenemos a personal docente y la intención es sacarle mucho cubo a esto ¿sí? es cierto todo esto no va a durar toda la vida pero yo creo que en la medida en la que se utiliza y se utiliza adecuadamente vamos a poder utilizarlo por mucho tiempo ¿sí? requerirá mantenimiento por supuesto y yo creo que ahí es donde pueden entrar también muchos estudiantes que vayan adquiriendo conocimiento para decir oye yo puedo trabajar algunas sesiones de trabajo adicional a mi formación porque yo quiero seguir aprendiendo esto y darle mantenimiento ¿sí? con apoyo de los mismos profesores de los encargados del laboratorio ¿sí? entonces todo es de lo que de alguna manera buscamos y a mí no me queda más que agradecer agradecer al lector y a todo su equipo por todo esto y vamos a tratar de sacarle el cubo que nos han pedido que al final de cuentas es para bien de todos ustedes ajá y sobre todo porque lo que buscamos es que tengan esas competencias adicionales que les permitan tener éxito allá afuera y puedan incursionar en este sector tan importante que es el automotriz en el estado de Guanajuato enhorabuena bueno con eso damos por terminado el evento a ver nada más un segundo yo creo que es importante ya lo mencionó Mario pero es importante reconocer la labor que hizo el contador Josué Calzada Razo aquí representado por Pau también reconocer el trabajo de Pau y de todos los que trabajan ahí porque reuniones más reuniones ir a exigir a pararse allá hay veces en que pues ya no nos quieren ni ver pero nuestra obligación es tener éxito y aquí está reflejado el trabajo un agradecimiento profundo a Josué Pau y a toda la gente del área y que podamos seguir en esa línea de conseguir más cosas en beneficio de todos de todos los estudiantes de la universidad y con eso se da por cumplido utilízanlo cuídenlo no es para nosotros para ustedes y las generaciones que vengan enhorabuena y hacer buen uso de los equipos gracias aplausos aplausos